Hola, familias del Distrito Escolar de Primaria Número 1 de Phoenix. Estamos emocionados de comunicarles un nuevo método para ayudar a proteger el bienestar de nuestras escuelas. El 7 de septiembre comenzaremos las pruebas en grupos conocidos como Pooled COVID Testing. Herramientas como este tipo de pruebas nos permiten tomar decisiones importantes. Funcionará de la siguiente manera. Para empezar, solo los estudiantes que hayan completado los formularios de consentimiento pueden participar en estas pruebas. El proceso de prueba solo toma unos minutos. Primero, los estudiantes se lavarán las manos. Después, los estudiantes abrirán la envoltura de un cotonete de algodón y se limpiarán cada una de sus fosas nasales cuatro veces. Los estudiantes realizarán esta prueba una vez por semana. Luego, colocarán su cotonete en un pequeño tubo. El personal preparará el tubo para su envío y prueba. La escuela recibirá los resultados un par de días después. Los resultados positivos de las pruebas ayudarán a detener o mitigar posibles brotes del virus. Esta es información importante que nos permite actuar y proteger a nuestra comunidad. Complete el formulario de consentimiento en nombre de su estudiante si aún no lo ha hecho. Los formularios se enviaron la semana pasada, pero la oficina de la escuela puede ayudarlos si necesita uno nuevo. Gracias por ayudar a mantener saludable a nuestra comunidad escolar. Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con el director de la escuela.